Farsantes y comediantes, letra, música y dirección de Pedro Trujillo, vamos, catalán, chico. Ellos van vestidos de arlequines y bufones. Con ustedes, señoras y señores, la comparsa de Cádiz, que ya está en el escenario para actuar ante ustedes, Farsantes y comediantes. ¡Gracias! 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 Interreglamos nuestro papel en la sociedad Aquí está el comediante que representa al pueblo de Arno Sin embargo el pasante ya tiene otra centralidad Pongamos por ejemplo a unos cuantos politizados Que prometen al pueblo lo que ellos nunca le podrán dar Policidades de mentira, piden que el bordo va a su partido Y empieza la comedia donde ellos tienen que pintar ¡Qué pena me das!